Y seré como esos reyes Soy tico porque una guardia morada Venga la mala mirada y me impresiona de verdad Soy tico y si eso no te dice nada Me voy a apuntar arenas a tu playa a esconder Siempre libre, ostentando alegría De sus hijos Costa Rica, pura vida